Corazón Serrano Sigo cruzando ríos, salgando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En las noches sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando miro al cielo en la forma cruel de un árbol gris aparezcas tú Una tarde sube a un alta loma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que creas que vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera ni rayos de luna que tú me vayas Pienso que cada instante sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la plaza de este tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo Aquí sigues dentro, aquí sigues dentro, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro Hasta la raíz y por más que creas que vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera ni rayos de luna que tú me vayas Que tú me vayas, yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que creas que vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera ni rayos de luna que tú me vayas, que tú me vayas Oh, 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 oh. Qué tal cariño que le ponen, ¿eh? Qué bobo que le ponen acá la canción. Hasta la raíz. Otra canción novecita de Corazón Serrano. Son exclusividades. Hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me ojunte tras la montaña, Y encuentre un bajo lleno de caña La manera ni rayo de luna que tú te vayas